Muy buenos días, deseamos que todos y todas se encuentren muy bien. Mi nombre es Pablo Gajardo, yo soy jefe de proyectos de desarrollo e innovación de Mutual de Seguridad y le damos la más cordial bienvenida a esta nueva instancia digital que nos está reuniendo para hacer ya un segundo lanzamiento de la plataforma de manejo manual de carga que Mutual de Seguridad ha desarrollado para sus adherentes. En este webinar, en esta instancia digital, lo que vamos a revisar principalmente son los paso a paso de esta plataforma, de cómo ustedes la pueden operar de la mejor manera, además vamos a reforzar junto con nuestros expertos algunos conocimientos técnicos, obviamente, para la aplicación exitosa de esta plataforma. Bueno, me permito de entregarles también algunas indicaciones generales de nuestro evento digital, que como ya se ha habituado, primero que les solicito que mantengan sus micrófonos apagados de modo de no generar inconvenientes en la plataforma y además, obviamente, a seguir todas las indicaciones de nuestros dobles de acción al comienzo de la transmisión. Sin más preámbulos, les vamos a hacer nuestra presentación a los expertos en estas materias que nos van a acompañar durante toda esta jornada. Con nosotros está Ana María Osorio, que es jefe del Departamento de Ergonomía de Mutual de Seguridad. Hola Ana María, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Pablo, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Y también nos acompaña Luis Fuente Alba, él es asesor senior de Ergonomía para Mutual de Seguridad. Así que muy buenos días Luis, muchas gracias por venir. Gracias por acompañarnos también. Hola Pablo, buenos días. Aquí encantado de estar cerca de nuestros adherentes, mostrarles nuestras herramientas desarrolladas por el departamento. Excelente. Bueno, ya presentamos a nuestros invitados y vamos a comenzar. Quien va a iniciar la presentación es Ana María Osorio, jefa del Departamento de Ergonomía. Y además aprovecho, antes de que comience la exposición de Ana María, que ustedes puedan hacer nuestras preguntas al chat para que nuestros expertos puedan responderlas a finalizar obviamente la jornada. Así que los invito a que participen, que aprovechen esta instancia de consultar a estos dos tremendos profesionales que tenemos en Mutual de Seguridad. Le damos la bienvenida entonces a Ana María Osorio, que va a comenzar con su presentación. Adelante Ana María. Ok, muchas gracias y nuevamente bienvenidos a todos. Es una alegría para el Departamento de Ergonomía de Mutual de Seguridad tener esta oportunidad de contactarnos con ustedes y feliz que hayan aceptado esta invitación porque creemos que es importante hacer esta presentación de cómo opera esta plataforma porque independientemente que ya lleva unos meses, unos cuantos meses operando, sin embargo, nosotros tenemos claro de que ustedes pueden ir viendo estos pasos en la medida que van avanzando en el proceso y es muy difícil que alguien ha llegado hasta la Z, digamos, desde la A hasta la Z, desde todo el proceso y la idea hoy día es presentarle a la plataforma por dentro todo lo que tiene, cómo opera, cuáles son sus beneficios y la idea es dejarlo, digamos, preparado para que ustedes le saquen el mayor provecho posible. Así que, sin más, vamos a subir la presentación y... Ok. Estamos viendo la presentación, ¿verdad? Muy bien. Listo. Vamos a comenzar con esta nueva plataforma de manejo manual de carga y lo primero que les quiero contar es que esta plataforma tiene muchos beneficios, entre los cuales nos va a permitir, ¿no es cierto?, realizar dos procesos grandes. Uno, lo que es la identificación y lo otro, lo que es la evaluación del riesgo. Cuando nos permite identificar en este proceso de identificar también significa que vamos a pasar a un paso que se llama verificación de cumplimiento y luego a un paso posterior que se llama reidentificación del riesgo. ¿De qué? ¿De qué acciones? De levantar, ¿no es cierto?, levantar, transportar, traccionar y empujar y el manejo manual de pacientes. Y cuando no hemos pasado bien en este proceso, uno debe continuar a otras etapas como es la etapa de evaluación. Y en la etapa de evaluación igual vienen tres partes. Una que es la evaluación del riesgo con el método MAC y con el método RAP, luego la verificación de la evaluación del riesgo y luego la re-evaluación si es que corresponde. También nos va a permitir seleccionar medidas de control estratificadas. Hoy día, ustedes cuando lleguen a la etapa de identificación del riesgo van a aparecer este cuadro, ¿no es cierto?, donde uno selecciona el factor de riesgo que está alterado. ¿Ya? Entonces, no tiene apertura o no tiene puerta para el rojo, verde, al amarillo, sino que el factor rojo es el que es el más importante, el que a ustedes le va a indicar, esta es la puerta, la voy a tocar y van a aparecer todo el grupo de medidas de control que uno va a determinar, va a seleccionar, va a elegir. Entonces, es mucho más fácil que la plataforma anterior, es más inteligente que la plataforma anterior que teníamos. Luego nos va a permitir reconocer en qué etapa actividad de un puesto de trabajo y tarea donde vamos. Porque en la etapa hoy día tenemos, presentamos otro proyecto para que ustedes puedan gestionar el riesgo, no solamente hacer la identificación, la evaluación, emitir un informe, sino que además tengan una plataforma, una parte, una puertecita donde me permita, digamos, conocer cuál es mi estado de avance. Y eso me va a permitir reportar todos los puestos de trabajo identificados, todas las tareas evaluadas, cuál es el nivel de riesgo de estas tareas, si hice la verificación, cómo me fue la verificación y si he logrado salir con cuántas de tantas tareas, de tantos puestos y tareas con las cuales yo entré, con cuántas yo he salido en verde, y cuántas se quedaron pegadas. Entonces, eso me va a permitir reportar a la alta gerencia el estado del arte, ¿no es cierto?, si lo queremos llamar así, para conocer cuál es nuestro diagnóstico de año, calendario, de todos estos puestos identificados y evaluados. Y una de las cosas importantes, porque siempre está en la mira de que podríamos tener en el futuro un programa de vigilancia a la salud. Por lo tanto, el GES es importante conocerlo y qué es lo que va a hacer la plataforma, te va a armar una línea desde un informe cero, ¿no es cierto?, que es el de identificación de riesgo, hasta el de re-evaluación del método RAP, por ejemplo. Entonces, te va a unir los informes que corresponden a las tareas de un mismo puesto de trabajo. Y así vamos a poder caminar por estas dos grandes etapas. Luego, es importante que ustedes sepan que un puesto de trabajo podría tener muchos informes técnicos. Vamos a empezar con uno de identificación de riesgo, pero si llegamos a la parte de la evaluación de riesgo, podemos tener en total seis informes que son entre identificación y evaluación, pero entre medio ya está la etapa que nos pide el suceso que es verificar el cumplimiento y aquí siempre podemos tener dos alternativas o dos oportunidades de verificar el cumplimiento. Esta va a estar en la identificación del riesgo, si yo a la primera verificación a la empresa no le fue bien, tiene criterio, digamos, cumplió con el criterio tres y cuatro que es malo, que significa que no hizo nada, ¿no es cierto? O hizo insuficiente, la mutualidad le va a otorgar, ¿no es cierto? un plazo más largo para poder cumplir. Entonces, acá nos dimos en esta plataforma dos oportunidades para hacer verificaciones, tanto en la identificación como en la evaluación del riesgo y si corresponde, porque no siempre corresponde, vamos a pasar a la re-identificación y a la re-evaluación del riesgo. así que imagínense que en un puesto de trabajo pueden tener entre identificar y evaluar y re-identificar y re-evaluar pueden tener ustedes dos informes técnicos más dos o cuatro que son de verificación de cumplimiento, pero aquí lo que más interesa porque uno dice wow, o sea, voy a tener todos estos informes, perfecto, y lo vas a tener porque cuando te abre ese puesto de trabajo es como tener una carpeta, ¿no es cierto?, donde te va a reunir todas las tareas que son de un X puesto de trabajo, esa la plataforma anterior no lo hacía, ustedes podían hacer la evaluación, pero todo quedaba separado, aquí todo es una línea, un continuo, todo esto queda unido y finalmente nosotros decimos todas estas tareas pertenecen a este puesto de trabajo. La forma de ingreso es igual que antes, ¿no es cierto?, ergonomía.autoevaluaciones.mutual.cl esa es la forma de entrar, en eso no hay diferencia, pero en la portada, ¿no es cierto?, nosotros de esta nueva plataforma colocamos aquí una pestaña para que ustedes puedan descargar este manual, ¿ya?, y el manual les va a mostrar todo el proceso. Ahora, cuando la empresa es importante saber que la empresa tiene que estar activada por el PRP de Mutual, eso lo hace el experto de Mutual, si la empresa es la primera vez que ingresa a la plataforma, siempre le va a tocar activación, pero si esa es otra la situación en que ese centro de trabajo, esa empresa, ya está activada por el experto de Mutual, usted, ¿no es cierto?, puede entrar por el lado tres que dice si usted ya está registrado, puede ingresar directamente por el mail con su mail y password autorizado por la empresa y entra donde dice ingrese y está este botón verde que dice enviar, pero hay muchas empresas que al día de hoy necesitan activarse, es la primera vez y necesita activarse para que puedan perfilar su centro de trabajo y de ahí en adelante van a entrar por este lado que es este lado derecho donde dice ingrese. Ya, esto muchos de ustedes ya lo saben porque han pasado por este proceso. Ahora, ¿qué es importante entender? Es importante entender que la plataforma es intuitiva y cuando nosotros entramos a la primera etapa que es de identificación de riesgo de las tareas de levantamiento, tracción y empuje y manejo manual de paciente, cuando tú hagas, apliques la tabla de identificación de riesgo, ¿ya? Entre ese sí y no y no aplica y tengas un resultado, la plataforma siempre te va a ir mostrando cuál es tu estado, ¿ya? Y te puede salir, dice, levantamiento de censo y transporte de carga. Si saliste verde, te lo va a pintar en color verde y te va a decir condición aceptable y eso todos sabemos cuando miremos que eso significa volver en cuatro años más, pero también te puede colocar esta barra en color amarillo o en color rojo, que es la condición crítica que ojalá nunca tuviera, pero te va a ir mostrando cuál es tu situación. Bueno, lo otro es que la tabla de identificación de riesgo que tanto le interesa en la fiscalización de la Seremi y de salud, lo importante es que una tabla te va a agrupar un puesto de trabajo con varias tareas. Aquí nosotros con Luis esto lo vimos muchas veces y consideramos que es súper importante que ustedes no coloquen todas las tareas. Un molido de tarea no vale la pena. Aquí a la plataforma es interesante colocar las tareas más importantes que representan a ese puesto de trabajo. En este caso tenemos una tarea de levantamiento de caja y tenemos otra tarea de tracción y empuje en las cuales nosotros hemos tirado medidas de control. Y aquí en esta misma tabla también aparece la tarea, la situación crítica, las medidas de control, el responsable, la fecha de implementación y se abren dos columnas primera y segunda verificación. No siempre la empresa va a tener una segunda verificación. A veces puede ser que salga bien a la primera, al menos cumpla, ¿no es cierto? Alguna de las tareas implementó la medida de control que hizo y por lo tanto vas a pasar directamente a reidentificar el riesgo y no te vas a dar la vuelta por la segunda verificación. ¿Qué es importante? Que hoy día en este proyecto que postulamos recién pensando en ustedes también es que estamos pidiendo digamos que tenga la posibilidad de editar toda la edición de los errores. ¿Ya? Hoy día ustedes me avisan, me dicen Pucha Ana María, yo recibo muchos correos en el día, bórrame, esta empresa quiere que le borres este puesto de trabajo que se llama XX, por favor, porque se equivocó. Listo. Le decimos al administrador de la plataforma elimine. Pero la idea es que lo hagan ustedes. Así que vamos a estudiar de qué forma, cuál es la forma más correcta de hacer esta edición que nos permita volver atrás y corregir digamos los errores. Ahora, una de las cosas que pasa aquí es que la empresa hace su tabla y esa tabla representa ese es un puesto de trabajo con algunas tareas y listo, la empresa lo hace. Pero muchas veces cuando lo hizo dice uy, me olvidé de agregar una tarea. Ahí en ese caso no vale la pena borrar. Yo digo escriban, creen de nuevo un puesto de trabajo, coloquen el mismo nombre y colóquenle guión uno y ustedes van a saber que esa tarea, esa otra puesto de trabajo con esa tarea que quedó pertenece a un mismo puesto porque le vamos a colocar el mismo nombre lo único que va a variar es el guión uno. De todas maneras en esta próxima plataforma digamos y proyecto de mejoras de la plataforma ustedes van a tener la oportunidad digamos de hacer esto. Así que eso viene. Y lo otro que les quería contar es que definimos que atrás del informe técnico tiene que estar la tabla de identificación de riesgo porque la Ceremi de Salud lo pide. Nosotros conversamos con la RM con la Ceremi de la RM para que nos aceptaran digamos en que podamos utilizar detrás de este informe técnico. ¿Por qué nos interesa el informe técnico? Porque el informe técnico hace una línea hace una línea de un puesto con tareas que siguen hacia adelante y tienen muchos pasos operacionales que caminar ¿me entiendes? Te lo vincula te hace la línea si no tuviéramos el informe técnico ustedes estarían con esos papeles armando carpetitas y diciendo todas estas tablas o esta tabla y esta tabla o estas tareas corresponden a esta tabla y así para adelante cuando llegan al proceso de la evaluación o sea todo quedaría desperdigado y suelto y si viene tenemos la oportunidad porque eso cuando el río suena es porque piedras traen ¿no es cierto? y uno dice ¿qué están chamando? y lo que están chamando es que va en algún momento va a aparecer el programa de vigilancia a la salud ¿me entiende? con el protocolo columna entonces ahí uno dice chupaya vamos a andar muy perdidos a la hora de tomar el gest porque es un proceso tan largo y ustedes quedarían con informes sueltos esa es la idea de que por eso le hicimos un informe porque este informe de la tabla tiene un número de informe técnico y cuando paso a la verificación de la identificación y cuando paso a la reidentificación siempre te va ligando con el anterior el anterior entonces es un número que une este puesto de trabajo con toda su tarea esa es la idea de hacer un informe y de chas colocar la tabla pero falta todavía machacar un poquito a la Seremif nos falta tener una reunión tuvimos una con la suceso para que dejen de pedir estas hojas porque estamos en un proceso de estamos todos tecnologizados hoy día el mensal está y la Seremif de salud están muy evolucionados en cuanto a todas sus plataformas digitales ellos operan hoy día de otras maneras pero sin embargo cuando van en este caso al fiscalizado empiezan a pedir estas hojas entonces el proceso termina siendo un proceso prehistórico esa pelea la tenemos que dar y vamos a seguir ya tenemos lista la suceso y nos falta una reunión de presentación de plataforma porque lo hicimos solamente por correo electrónico donde ellos dijeron que sí que era una buena idea el mensal le dijo a la Seremif que era una muy buena idea de tenerlo digitalizado y no necesariamente impreso ya bueno vamos vamos por eso hay que pelear bueno ahora en el proceso de verificación de cumplimiento que es importante que sepan que solamente los realizan los organismos administradores en este caso puede ser el ergónomo o el experto de mutual cuando vas a hacer una verificación de cumplimiento vas a llegar a los 60 días en que tenías cuando te encontraste que tenía una condición crítica y dijiste tengo que implementar medidas de control tengo 60 días y ocurre en ese término de esos 60 la primera verificación si en esa primera verificación de cumplimiento tuviste resultado del criterio suceso 3-4 que dice que no hiciste nada o hiciste insuficiente tiene 120 días más y ahí ese es el tope de los 180 se acuerdan ustedes que la guía técnica dice que vas a tener para implementar 60 días o 100 el tope era 180 pero nosotros lo colocamos amarrado a la verificación no que tomó uno o tomó el otro sino que dijimos tomemos los dos porque para una empresa siempre va a ser interesante que le des un primer empujón 60 días y después que rico es tener 120 días más porque muchas veces estas mejoras no son administrativas son de orden semi ingenieril o necesitamos compra el proyecto y eso no se hace en dos meses así que acá nos jugamos así y eso le presentamos a la suceso pero estamos dentro de estos plazos y estas dos verificaciones tienen dos informes un primer informe de verificación y el segundo informe de verificación entonces cuando en la primera y en la segunda verificación de cumplimiento que esto es lo más lo que le da más importancia a la suceso dice cuando tú tienes en la primera y en la segunda criterio 3-4 que dice que no hiciste nada o hiciste insuficiente nunca corresponde pasar a una reidentificación ahí lo que siempre va a ocurrir en la primera verificación que no cumples ya te van a dar plazo te van a dar 120 días más ya pero si llegas a la segunda verificación y de nuevo tienes 3-4 criterio de suceso que no hiciste nada o hiciste insuficiente tampoco pasa a la reidentificación y pasa directamente a la evaluación del riesgo con el método MAC o RAP según el que corresponda sin embargo cuando el resultado de la primera o segunda verificación de cumplimiento cumple uno o dos que uno dice bravo porque dice criterio de suceso hizo igual a como dijo en el informe técnico que es lo que iba a hacer o hizo una medida superior ya dice suceso que eso es espectacular ¿no cierto? cumpliste y eso significa que vamos a reidentificar y cuando uno reidentifica uno recién sabe si disminuyó el riesgo cuando uno verifica uno sabe si hizo o no hizo ese proceso de suceso cumple uno dos tres cuatro uno solamente sabe si hizo o no hizo igual que lo que prometió y aquí en este caso cuando cumple uno dos te va a llevar a reidentificar y ahí vamos a saber si disminuiste el nivel de riesgo aquí en este caso aparece el informe rojo ¿qué significa? miren acá aparece en este ejemplo levantamiento y descenso dice que la reidentificación verde se va hasta cuatro años más pero te quedó tracción y empuje que no la pasaste y dice condición no aceptable y esta es tu segunda oportunidad tu segunda verificación por lo tanto pasas directo al proceso de reidentificación y ahí se abre todo el proceso de evaluación de riesgo después de la reidentificación que te dio rojo pasas a la evaluación se abren todos los métodos y tú sabes ahí cuál es el que tienes que ocupar ¿no es cierto? en este caso acá dice que bueno si tienes tracción y empuje te salió rojo te van a salir solamente los dos métodos RAP y tú vas a elegir si era un RAP con rueda o un RAP sin rueda ¿ya? y así vamos andando en el proceso que esta parte se las va a mostrar Luis que vas a entrar digamos a evaluar en este caso este es un ejemplo cualquiera donde tú tienes una tarea de levantamiento y una de tracción y empuje en una en la de levantamiento te sale puntaje cuatro o sea cinco menos te dice que bien o sea te vas y vuelves en cuatro años más para esa tarea en la evaluación sin embargo cuando tú haces la tracción y empuje te dice que vas tuviste un puntaje siete y eso significa que tienes que implementar medidas de control entonces todo este proceso yo no lo voy a enredar acá porque lo importante digamos es que Luis le muestre por dentro cómo cómo va ocurriendo todo este proceso de hacer una evaluación de riesgo de hacer una verificación de cumplimiento en la evaluación de riesgo y cómo vamos y podemos terminar en una re-evaluación de riesgo ¿ya? pero esto prefiero que lo veamos en la que lo veamos en el ejemplo y para terminar no los quiero aburrir porque lo más interesante hacer el paso práctico con Luis es toda la plataforma tiene reglas de negocio por debajo que unen un paso operacional con el próximo paso operacional ¿se fijan? entonces siempre en esto que es intuitivo te puedes olvidar de lo que te pasaron en el curso de ocho horas pero cuando vayas haciendo vayas identificando evaluando te va a decir te va a llevar la regla de negocio usted es amarillo y te dice usted es de este color y usted tiene que hacer tal cosa ¿me entiende? entonces nunca te vas a perder te va a llevar la plataforma y luego siempre recordar que nunca se te va nunca vas a tener informes desperdigados de distintas tareas tú vas a saber cuántas tareas corresponden a qué puesto de trabajo entonces hoy día esto es un tremendo avance y esperamos con nuestra nueva plataforma las mejoras de este proyecto hacer otras cosas que para ustedes también van a ser beneficios sin más dejo con ustedes a Luis Fuente Alba que les va a presentar les va a hacer un ejemplo se va a meter a la plataforma para que ustedes puedan comprender o mirar desde el principio hasta el final y sepan cómo opera ok gracias Ana María no sé si están compartiendo la perfecto ya perfecto bueno como ustedes pueden ver aquí lo primero una vez ingresado a la plataforma con las claves con todos los permisos correspondientes que tiene cada herente le va a aparecer esta pantalla y lo primero que tiene que hacer uno en esta plataforma es para un puesto nuevo crear y eso pincho digamos el botón crear puestos de trabajo inmediatamente se le despliega una serie de antecedentes que yo debo ingresar de acuerdo a protocolo ¿verdad? como por ejemplo quién es el responsable en este caso soy yo mismo ¿verdad? pongo mi correo y coloco el nombre del puesto que yo quiero evaluar en este caso subjugamos que sea un armador operario un armador de operario estamos suponiendo que es un armador de un palet ¿ya? entonces el área vamos a ponerle que es una bodega de productos terminados u otro si quieren ustedes digamos un producto fabricado por ejemplo ya pongámosle ese 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 nombre y luego ¿no es cierto? yo selecciono cuál es el grupo etario de los operarios que están trabajando en esa en esa en esa área digamos en este caso vamos a suponer ¿no es cierto? que son vamos a suponer que son cinco hombres ¿no es cierto? entre los 18 y los 45 años es el es el grupo que conforma este puesto entonces le damos continuar y se nos despliega inmediatamente la tabla dos del protocolo ¿no es cierto? de manejo manual de carga que es la identificación inicial y aquí me preguntan ¿qué actividades de manejo manual de carga se realizan en ese puesto o en esa área en que estoy evaluando o identificando? entonces yo digo hay levantamiento de censo y hay empuje de rastre no hay manejo manual de paciente por lo tanto le pongo no y no existe digamos otras tareas de tipo repetitiva de extremidad superior y me quedo con esas dos tareas que digamos relacionadas con el manejo manual de carga le doy guardar ¿verdad? y inmediatamente se me despliega abajo digamos que debo realizar la identificación del levantamiento de censo y transporte y empuje de rastre por lo tanto ya con esto tengo listo digamos el levantamiento como para empezar a identificar y como ustedes pueden ver acá está creado el puesto de armador operario digamos que yo le puse ese nombre y aquí yo en ingresar se ingresa digamos a las tareas que yo identifique de manejo manual de carga en donde aparece el levantamiento de ese transporte y tracción y empuje de carga y en su lado derecho aparecen los dos botoncitos azules por ejemplo voy a ir al levantamiento de censo que realiza ¿no es cierto? aprieto y me aparece digamos otra ventana en donde yo describo digamos el nombre de la tarea del levantamiento de censo que en este caso lo voy a poner que hay levantamiento de caja con producto de limpieza por ejemplo o producto lo voy a poner producto final si yo quiero aquí el nombre que corresponda en la descripción de la tarea luego me pregunta dice tipo de tarea en este caso se supone que es una tarea de levantamiento de caja levantamiento de censo pero no importa con ese nombre es suficiente ¿qué es lo que se maneja? cajas pueden ser sacos pueden ser un montón de otras bandejas pero supongamos que sean cajas supongamos también que la distancia se refiere a la geometría en donde se mueve el operario en este caso está en realidad de un metro porque lo único que hace es tomar y descender una caja o levantarla entonces eso se hace en un espacio de un metro y vamos a suponer que maneja 100 cajas en la jornada en el turno y que cada caja o mejor dicho aquí la pregunta es porque muchas veces se pueden levantar muchos pesos supongamos que está levantando pesos entre los 6 y los 17 kilos por ejemplo y hay una variedad de pesos intermedios digamos y obviamente vamos a suponer que los 8 kilos son los más frecuentes sin embargo aquí yo tengo que evaluar siempre la condición más extrema y si en este caso el peso máximo manejado es 17 por ejemplo entonces evalúo el 17 a pesar de que yo sé de que hay pesos intermedios pero me tengo que ir a la condición más crítica y supongamos que se depora 4 horas con 50 minutos en esta tarea en tiempo efectivo aquí yo voy a voy a pegar digamos la descripción para no estarla describiendo y dado que el tiempo es bien corto voy a poner la descripción que tenía prehecha que dice levantamiento de censo de cajas de 8 a 17 kilos donde la moda es 8 o sea el que más se repite de 8 es el peso más repetitivo y que se toman de una mesón o de una correa que está a 75 centímetros de altura y se lleva a una altura que varía entre 20 y 140 centímetros de altura que es el pal que yo voy armando digamos por lo tanto esa es como la descripción principal o resumida que le puedo dar le puedo dar más antecedentes si quiero agrego la tarea ¿verdad? por lo tanto ya se me crea el registro de esa tarea ahora yo puedo agregar otra tarea si quiero si estoy levantando sacos por ejemplo entonces también la pongo y la describo y la agrego finalmente pero en este caso voy a utilizar una para poder hacer el ejemplo más corto digamos y mostrarle más completa digamos a la plataforma le doy continuar y se me abre inmediatamente la tabla 3 que es de condición aceptable de identificación del riesgo digamos que es la primera tabla entonces aquí se supone que todos los sí son condición aceptable o sea no hay riesgo y vamos a avanzar rapidito aquí porque la idea es que como ustedes ya deben saber el uso de estas tablas le voy a poner sí a estos factores digamos porque son varios yo avanzo rápido de manera que los sí son condiciones que son aceptables o sea suponer que no tienen riesgo vamos a suponer que acá no hay problema ah lo otro aquí los pesos dije yo que eran entre los 6 y los 17 y esta sección de la tabla es de 3 a 5 por lo tanto aquí yo tengo que poner que no aplica porque no hay pesos manejados en ese rango si lo hubiera ahí yo tendría que empezar a identificar si existen esos factores eso no aplica pero de aquí digamos en esta sección es de 5 a 10 entonces ahí caigo o queda dentro del rango que yo estoy evaluando se observa asimetría del cuerpo en este caso en este caso le voy a decir que no se observa asimetría hay un problema de inclinación producto de armado del palo entonces aquí ya tengo una condición no aceptable la carga es mantenida acercada al cuerpo tampoco también hay una condición no aceptable ya tenemos dos condiciones ya complicadas aquí la frecuencia no es problema ¿verdad? el protón de la frecuencia está vertical la frecuencia tampoco tenemos problema la carga dice ausencia de carga mayor a 10 kilos no sabemos que manejamos cargas que pueden ser más de 10 kilos entonces hay otro no hay y vamos a suponer que la carga acumulada digamos de transporte no tiene problema entonces le ponemos sí rápidamente ya sabemos que tenemos tres condiciones que no son aceptables por lo tanto ¿qué es lo que me dice? pasa la tabla 4 de condición crítica es decir tengo que pasar a otra tabla que me evalúa nuevamente va a haber condiciones un poquito más en teoría más de detalle y la tabla número 4 también del levantamiento de ascenso veo condiciones críticas y aquí es todo lo contrario de la tabla anterior los no son los que no existen condiciones críticas entonces como que los no son los en términos simples no tiene riesgo digamos no tiene problema son los buenos vamos a avanzar rápido aquí para poder y no a ver qué condiciones no críticas podemos establecer cómo va a poder ver el proceso entonces vamos a poner que aquí no hay problema ¿no es cierto? aquí tampoco tenemos problema tampoco con la ubicación de las manos ¿no es cierto? la distancia vertical tampoco tenemos problema la distancia horizontal aquí tenemos problema ¿no es cierto? vamos a poner un sí es decir hay una condición crítica porque hay la distancia horizontal es muy es muy es muy alta digamos la rotación también tenemos una rotación producto de la inclinación no rotación más bien inclinación del tronco por lo tanto tenemos otra condición crítica no tenemos problema con la frecuencia entonces podemos ahí tampoco tenemos con la frecuencia no tenemos problema y podemos avanzar un poquito más rápido porque ya tenemos condiciones identificadas aquí tampoco vamos a suponer que tenemos problema entonces vamos a ponerle no no recuerda que aquí estamos en la tabla de condición crítica y los no son los buenos entonces aquí tenemos tampoco tenemos problema con la carga acumulada ¿no es cierto? pero sí tenemos por lo menos tres condiciones que son críticas entonces al tal guardar ¿qué es lo que me dice? usted señor tiene que sacar esas condiciones críticas y hacerme acciones correctivas en forma inmediata perfecto ¿qué es lo que me hace ahí? es que ya me destaca en rojito que esa tarea ya tiene problemas digamos de condiciones críticas vamos ahora a la tarea de tracción y empuje lo mismo acá también por ejemplo supongamos que estamos empujando nuestras paletas de pongámosle 20 20 cajas es una actividad de empuje de arrastre que es lo que utilizamos como una traspaleta como carro y recorremos 15 metros de distancia y supongamos que esta tarea la hace durante 4 horas 15 minutos y aquí podemos ponerle como descripción lo importante de la descripción es que se le da un montón de datos y contexto al problema y no es solamente una hoja arrastre de traspaleta de traspaleta traspaleta no es cierto con palet supongamos el peso total de 500 kilogramos total o sea que incluye el peso del carro también vamos a poner que el piso piso limpio no es cierto y sin obstáculos entonces todos estos antecedentes ayudan a entender mejor el problema para efectos de después presentarlo digamos en un informe entonces yo creé la tarea de empuje de arrastre la agrego la puedo eliminar si quiero o puedo agregar otra o sea si la persona empuja un carro por ejemplo de 4 ruedas bueno agregaré esa tarea de empuje pero en este caso usamos solamente una para efectos de ejemplo entonces se abre inmediatamente la tabla de condición aceptable ahora pero de tracción hay empuje como dice acá que es la tabla 5 y aquí nuevamente los sí son las condiciones aceptables por lo tanto sus condiciones son en teoría buenas no es cierto y vamos a avanzar rápidamente para poder para poder ir digamos a identificar algunas que nos podrían ayudar a explicar el el riego digamos y el uso de estas tablas no tenemos problemas con los tiempos no es cierto la fuerza también está entre la cadera y el hombro y la fuerza hay una aquí hay hay flexión supongamos que hay torsión y flexión y por lo tanto aquí ya tenemos una condición que no es aceptable las manos cierto dice están delante del cuerpo no porque al traccionar la traspaleta yo la la estoy tirando digamos la mano o el brazo me queda detrás del cuerpo por lo tanto hay una condición que me genera problemas entonces ya tenemos dos condiciones que no son aceptables si le damos a guardar dice que hay que pasar a la tabla 6 de identificación avanzada y condición crítica entonces le damos a continuar y nos pasamos a la tabla de condición crítica de tracción y empuje que es la tabla 6 y aquí como en el caso anterior no es cierto los no son condiciones que no son críticas por lo tanto son buenas entonces va a avanzar rápidamente a efectos de avanzar en el proceso de identificación y posteriormente la evaluación entonces aquí vamos a ponerle rápidamente que no tenemos problemas ahí y vamos a identificar algunos más adelante con la fuerza tampoco tenemos problema tampoco tenemos problema en el en este caso no es cierto no tenemos problema la fuerza de empuje sin movimiento brusco perfecto la fuerza aplicada en flexión o torsión significativa por lo tanto aquí ya tenemos una condición que puede ser crítica no es cierto dado que yo empujo digamos o arrastro y me genera flexión la mano está delante del cuerpo tan poco no es cierto por lo tanto hay otra condición crítica y vamos a suponer que acá no tenemos condición crítica en la fuerza en la forma no es cierto del empuje de arrastre de la carga que no dura más de 8 horas por lo tanto tenemos dos condiciones que son críticas por lo tanto si yo doy a continuar me dice que tengo que reducir esas condiciones críticas en forma inmediata mediante acciones correctivas y se me quedan los dos tareas con fondo rojo o sea condición crítica y aquí se me abre inmediatamente las siguientes dos ventanitas que es verificar y agregar medidas de control verificar todavía no puedo hacer porque no tengo medidas pero si puedo agregar medidas de control y como ustedes pueden ver se me abrió otra tabla en este caso en la pantalla en donde tengo las cuatro condiciones críticas que identifiqué en las tareas que recién vimos entonces vamos a elegir la primera condición crítica seleccionamos y se nos abre acá digamos la situación crítica y yo tengo que elegir ahora a quién corresponde esa condición crítica el levantamiento de esencia entonces yo pienso ya ¿qué me podría ayudar a evitar esa distancia horizontal o esa rotación de tronco también que lo hago a ver inmediatamente supongamos que utilizamos una mesa regulable en altura si le quieren agregar algo más digamos es una medida de ingeniería ¿no es cierto? y el responsable y nos vamos a poner una fecha supongamos el 19 de enero digamos vamos a tener vamos a tener que tener esa solución la guardamos y se nos crea inmediatamente el registro donde yo puedo borrarla si esto puedo hacer los cambios supongamos que está bien entonces nos vamos a la segunda situación crítica que también corresponde a la misma tarea del levantamiento de ascenso y vamos en este caso que hay rotación principalmente hay inclinación del campo entonces tenemos que la mesa regulable también va a ser la solución más idónea entonces también es una medida de ingeniería ¿no es cierto? y tenemos el responsable y vamos a suponer el mismo tiempo que es esto entonces guardamos la solución y se nos crea el registro digamos inmediatamente abajo vamos a la siguiente condición crítica que corresponde a la tarea ahora de empuje y arrastre y vamos a suponer que aquí vamos a mejorar la técnica de manejo le vamos a poner entonces esto es más bien una capacitación por lo tanto es una medida administrativa ¿quién es el responsable? bueno la misma persona ¿verdad? y vamos a suponer aquí que es el mismo plazo digamos para el resto entonces inmediatamente se me crea la medida de control y la última ¿no es cierto? que también corresponde a empuje y arrastre vamos a suponer que también vamos a capacitar en cuanto a mejorar la técnica de manejo en este caso de empuje y arrastre también es una medida de capacitación ¿no es cierto? por lo tanto es una medida administrativa el mismo responsable y los plazos que yo dispongo para eso lo guardo ¿no es cierto? y ya tengo las cuatro medidas de control por lo tanto ahora yo cierro y se me crea la tabla donde tengo la tarea la situación crítica la medida de control la fecha de implementación y se me abren los cuadritos de primera y segunda de verificación entonces se supone que una vez que se cumplió el plazo va el ergónomo mutual o el experto para ver si se hicieron esas medidas entonces aquí se supone que tiene que la persona autorizada a efectos de hacer esta verificación y se nos abre la columna de verificación y aquí vamos a suponer que la medida de control de la mesa regulable ¿no es cierto? dio resultado vamos a poner que cumple ¿verdad? pero en la medida de capacitación la gente siguió usando la misma o mejor dicho cumplió pero no fue efectivo digamos o sea como que la verificación se hizo pero la verdad es que no dio mucho resultado porque siguen haciéndose las mismas prácticas por lo tanto vamos a suponer que no cumplieron ahí guardamos ¿no es cierto? y inmediatamente aquí genera digamos dos informes el informe de identificación que si lo apretamos ¿no es cierto? lo podemos echar en la mirada rápidamente el informe de identificación tiene la identificación de la empresa ¿no es cierto? sale un círculo rojo porque es crítico está los antecedentes está la descripción las conclusiones las medidas de control y las tablas de identificación tabla 1 la tabla 2 y las tablas correspondientes 3, 4, 5 y 6 para efectos de poder tener evidencia cuando hubiera una fiscalización y tenemos el informe de verificación el informe de verificación lo que me va a decir es en qué estado está cuánto fue la persona y encontró si se implementaron o no medidas entonces aquí está el informe de verificación está la tarea y si cumplieron o no cumplieron las dos primeras no es cierto dijimos que con la mesa se cumplía y con la capacitación no tuvo efecto por lo tanto el informe queda ahí registrado inmediatamente se nos abre la opción ahora como el puesto de trabajo se evalúa con una sola herramienta que es la tabla de identificación basta que una de las tareas que yo evalué me cumple yo voy y puedo revaluar todo el puesto hecho esa era la condición que nosotros vimos como criterio técnico entonces se nos abre la opción de reidentificar las dos tareas dado que una vez que cumple la verificación entonces se abre la tabla de condición aceptable entonces vamos a andar rapidito aquí para poder decir que que cumple no es cierto con todos estos criterios son aceptables verdad la mesa regulable cumplió su cometido de reducir el riesgo entonces va a avanzar rápidamente acá para poder tener que el resultado suponiendo no es cierto que la mesa regulable que en este caso dio su bajo el nivel de riesgo al mejorar la altura lo alcanza verdad y los movimientos y los movimientos en el sentido que puedo desplazar la carga más que levantarla o tomarla entonces si yo le doy guardar que es lo que me dice que es verde digamos por lo tanto es una condición aceptable y por lo tanto vuelvo a reidentificar en cuatro años más o antes si las condiciones cambian por lo tanto esa tarea ya me quedó lista ya no tengo que ver más con ella sin embargo tengo que ir al caso de la atracción de embuje que ahí tuvimos casos de que no no lo cumplieron por lo tanto tenemos que también pasarle la tabla de condición aceptable para verificar que realmente se mantuvieron las condiciones casi la misma la misma tarea se hace la misma forma se mantienen los riesgos entonces vamos vamos a ponerle sí pero vamos a identificar dónde no la medida no tuvo efecto probablemente la capacitación como fue teórica posteriormente se mantuvieron las mismas prácticas entonces vamos a suponer que aquí no hay problema pero aquí dijimos que la fuerza también se realiza el nivel medio del cuerpo pero la fuerza se aplica con cierto clave de torsión todavía entonces aquí ya no cumple y también las manos siguen estando detrás del cuerpo porque yo tiro la cara entonces si doy continuar tengo que pasar al evaluar con rap y empuje que corresponde a la etapa de evaluación por lo tanto inmediatamente la tabla perdón la tarea de atracción de empuje queda con condición que no es aceptable y tengo que hacer por supuesto una evaluación pero aquí se me genera también el informe de reevaluación que también es un informe técnico que aquí en este caso indica que es crítico se identifica la presa en todos los antecedentes sabemos que la tarea de empuje de arrastre salió pero en medio de las empuje de arrastre por eso está en rojo y está el resultado de las tablas en este caso cinco y seis que corresponden a la tabla de identificación de empuje de arrastre inmediatamente al pasar a la tabla de evaluación producto que esta tarea no cumplió tengo dos opciones en el RAP el RAP es con rueda o sin rueda en este caso es una traspaleta tiene rueda por lo tanto solamente voy a evaluar con esta opción entonces aquí yo puedo ver que nuevamente me piden ciertos antecedentes de la persona que evalúa que es en este caso yo mismo en este caso la tarea sale el nombre ahí que lo que hace empuja a carro traspaleta voy a andar más rápido acá traspaleta bodega de bodega a un caja vamos a poner que hay una traspaleta y vamos a suponer que el peso dijimos que eran 500 kilos en total y que supongamos que sean 50 veces que yo lo muevo en el día condiciones buenas mantenciones sí hay 15 metros de superficie del piso seco y limpio y estoy viendo todas las condiciones que yo puedo aquí evaluar y supongamos que no hay rotación o sea lo hace el mismo operario entonces inmediatamente se me abre el método digamos la metodología en este caso RAP y aquí yo sé que es una traspaleta y que manejo menos de 600 kilos porque son 500 kilos por lo tanto ahí es verde aquí inmediatamente ya elijo esta ¿por qué? porque aquí me dice que es condiciones cuando yo tengo torsión tengo inclinación o tengo las manos detrás del cuerpo entonces es una condición en postura que tiene crítico vamos a suponer que acá los agarres son buenos el sistema de trabajo digamos no es complicado no tiene problemas en frecuencia vamos a suponer que la distancia no es la distancia es en 15 metros por lo tanto está en nivel mediano las condiciones del equipo sabemos que son buenas ¿verdad? y la superficie limpio no hay obstáculos en la ruta ¿verdad? vamos a suponer que es todo impecable y otros factores no entonces lo doy guardar inmediatamente se me crea la tabla digamos resumen del RAP y yo tengo que ir inmediatamente a mejorar aquellas condiciones críticas como son el rojo obviamente bueno y en segundo lugar también los naranjos en este caso yo tengo una pestañita en donde yo puedo agregar la medida de control predefinida en este caso yo voy a seleccionar por ejemplo en este caso el factor tracción de empuje de arrastre de carro y puedo elegir cuál es la situación que yo puedo que más se acoge digamos a mi problema o a la solución de control que más se acomoda a solucionar mi problema pero yo puedo por ejemplo voy a elegir esto entonces inmediatamente se me crea la medida de control abajo pero yo digo ¿sabes qué? voy a poner mi propia medida no voy a usar esa la que me da el sistema sino que yo voy a suponer mi solución supongamos que la solución sea en este caso voy a invertir y voy a usar una otra paleta eléctrica ¿ya? yo puse mi medida esta u otra no usé la que está predefinida en el sistema que la puedo usar es una medida de ingerir ¿no es cierto? y usé una medida en este caso el responsable esta medida de ingerir la voy a implementar supongamos en un plazo supongamos en en esa fecha la agrego y aparece la medida de control aquí voy a agregar otra medida de control para esa misma situación clínica pero vamos a hacer solamente una y en postura distancia de traslado también puedo hacer uso digamos de cuál podría ser la 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 medida de control en este caso voy a elegir esta que dice que yo tengo que reducir la distancia a menos de 10 metros ¿cómo? bueno modificar el sistema ¿no es cierto? modificaré es una medida de ingerir haré nuevo lo que sea necesario pero es una medida que yo tengo que alterar de alguna forma el proceso vamos a agregarla ¿no es cierto? y se me crea la medida de control inmediatamente debajo digamos de la de la como ustedes pueden ver por lo tanto tengo dos medidas de control tengo dos situaciones críticas el ideal aquí es utilizar la menor cantidad de medidas de control cosa que ojalá una le pegue a toda ideal y así no tengo tanto digamos enredo después para evaluar si ustedes pueden ver se me abren inmediatamente dos opciones primera y segunda de verificación a cada una de las medidas de control que yo hice entonces aquí se supone que yo voy a verificar pero como esto se supone que hay un plazo voy a darle un refresco ¿no es cierto? para suponer que pasa un tiempo ¿no es cierto? y vamos a ir a verificar cómo están las medidas de control entonces yo nuevamente me identifico en este caso el ergónomo o el experto mutual en este caso más el ergónomo ¿verdad? va a tener digamos la facultad de hacer esta inspección digamos en terreno y vamos a suponer que que la transpaleta eléctrica chuta fue efectiva porque en el fondo la fuerza muscular que hacía en el carro se me se me transfirió digamos al motor eléctrico que hace la tracción ahora por lo tanto esa fuerza muscular la traduce en una fuerza electromecánica y en la distancia ¿no es cierto? que la tengo que producir en 10 metros se dieron cuenta de que chuta en echar abajo muralla poner correas redes eléctricas etcétera se dieron cuenta de que en realidad esta medida con la medida de la transpaleta eléctrica también la reducía porque ya ahora van a ver los 15 metros pero ya voy a caminar no voy a hacer fuerza por lo tanto con una sola medida yo pude hacerla cumplir también con esa situación crítica entonces la voy a poner que cumple entonces guardamos la verificación ¿no es cierto? y se nos abre la opción revolver pero yo antes también pude haber generado el informe de evaluación el informe de evaluación del RAP me aparece de esta forma ¿ya? entonces aquí yo tengo los informes que me genera la plataforma la descripción los antecedentes la descripción de la tarea que son los datos que yo introduje y está en la tabla resumen en este caso de un puntaje 7 si ustedes se fijan en postura y en distancia de traslado y las medidas de control entonces eso es lo que entrega digamos el informe de evaluación pero como ya nosotros fuimos a verificar también ¿no es cierto? se supone que también tenemos que ahora reevaluar porque hicimos vimos que estaban las medidas de control surgieron efecto al parecer pero tenemos que reevaluar con la misma herramienta y para eso aplicamos el RAP otra vez corresponde en este caso a tracción empuje de carro ¿no es cierto? vamos a suponer que fue la persona ¿qué hace? vamos a suponer que ahora empuja una transpaleta no la empuja sino que más bien la dirige una transpaleta eléctrica ¿cómo lo hace? en este caso vamos a suponer que lo hace con bodegas de caja ¿no es cierto? que traslada bodegas de productos terminados es una transpaleta eléctrica vamos a suponer que son los mismos 500 kilos y vamos a suponer que mueve las mismas 50 veces en el turno ¿verdad? en mantención buena son 15 metros pero ojo 15 metros caminando ya no hace fuerza pues los 15 metros por lo tanto es importante tener en cuenta que es una medida de control que me pega a varios otros criterios entonces hay pausas si vamos a poner que son las mismas pausas dos y no rota entonces inmediatamente entramos a volar en este caso es una transpaleta trabaja menos de 500 kilos pero es una transpaleta eléctrica pero igual se supone ¿no es cierto? que vamos a cumplir con el verde de todas maneras no va a tener que hacer fuerza para mover los 500 kilos la postura ya la mejoró porque ahora dirige la transpaleta ya no la tira no la empuja sino que la dirige entonces no tiene que hacer una mala postura vamos a suponer que los agarres son buenos el sistema de trabajo poco le afecta la distancia traslada vamos a poner igual que son 15 metros pero ojo aquí el camina no hace fuerza pero igual pongámoslo ahí como podríamos darle puesto que no que no que no tiene efecto pero lo vamos a poner igual porque vamos a ver que el puntaje digamos da menor que 5 y eso es una condición para decir que no hay riesgo vamos a suponer que abajo no hay problema y la vamos a guardar entonces inmediatamente se nos crea se nos crea el informe de revaluación y si nosotros lo vamos a ver ¿qué es lo que nos dice el informe de revaluación? bueno nos va a mostrar que es verde primero ¿por qué no es verde? vamos a ver ahí está la discusión los antecedentes y está el resultado en este caso el puntaje total nos dio 1 y la condición es que para que tienen una condición aceptable y no pasan al sistema avanzado ¿verdad? o 4 años más es que el puntaje tiene que ser menor o igual a 5 en la fase de evaluación y en este caso el puntaje era 1 por lo tanto por esa razón la tarea quedó en una condición digamos aceptable y por lo tanto en este caso o en esta situación y ustedes incluso pueden ver el puntaje en esta línea digamos el puntaje del informe de evaluación 7 fue este y el puntaje de evaluación de revaluación del informe de evaluación es 1 fue 1 porque nos dio eso ahora si hubiese sido que no se ha dado por ejemplo que una medida hubiese sido 3 por ejemplo que no cumple recuerden que basta que una una condición sea que cumpla con 1 o 2 digamos en la condición crítica para que se revalúe toda la tarea es distinto a la condición de la identificación en la evaluación basta que la tarea una condición crítica o sea en la verificación se cumpla con 1 o 2 digamos en la verificación para que toda la tarea se revalúe si hubiesen sido en este caso que la verificación hubiese sido no se hubiesen implementado y caen en la situación de verificación 3 o 4 entonces se dan 60 días más para hacer una segunda verificación y si ahí siguen haciendo no se han implementado a medida digamos y la verificación así lo comprueba entonces automáticamente pasa a la fase de evaluación avanzada de lo contrario si cumplen la segunda verificación entonces se puede hacer una revaluación siempre hay una revaluación y máximo dos verificaciones como lo mencionaba Ana María bueno ese es el resumen de lo que le quería explicar de la plataforma hay muchas condiciones más que se pueden dar pero esta es una condición simple para que usted le mostre simple en el sentido de que para que ustedes conozcan cómo funciona en qué consiste digamos la plataforma y tengan una mirada un poquito más plástica así que con esto concluyo digamos la presentación de mi parte y dejo en mano de la de Pablo en este caso para que continúe gracias muchas gracias Ana María por el contenido entregado felicitarlos también por el riguroso trabajo que significa haber llegado a este producto final que obviamente busca mejorar la gestión de nuestras empresas y están más cerca de nuestros adherentes así que felicitarlos y bueno obviamente esta nueva plataforma genera nuevas expectativas genera nuevas interrogantes que fueron manifestadas a través del chat por nuestros invitados y nuestros adherentes así que yo se las voy a transmitir a ustedes a nuestros expertos aprovecho de que también pueden en este momento también si tienen alguna duda aprovechar esta instancia para que nuestros expertos puedan responder bueno la primera pregunta para los dos cualquiera de los dos que quiera responder es si el ingreso a la plataforma es por empresa o por centro de trabajo estás muteada parece que Ana Martín por centro de trabajo creo que no estoy muteada ¿me escuchas? sí ahora te escucho sí por centro de trabajo buenísimo uno lo que hace es perfilar cuando ingresa por primera vez cuando uno nunca ha entrado a la plataforma hay que pedirle al experto en Mutual activame y en ese momento lo que hace en este ingreso es hacer el perfilamiento de ese centro de trabajo y desde ahí comienza todo excelente super quería también preguntarles aprovechar si le pueden recordar a nuestros invitados la dirección de URL de la plataforma también fue una de las preguntas que hicieron del URL la dirección de la dirección web de la plataforma donde pueden ingresar acá acá está no sé si la pueden ver sí sí se ve sí ahí está buenísimo ahí está para las personas que están preguntando cuál es el ingreso a la plataforma ahí está ergonomía.autoevaluación ¿cierto? Mutual.cl ahí pueden ingresar a la plataforma Mutual.cl esa es excelente ¿hay algún curso de capacitación adicional para usar esta plataforma? en general digamos lo que nosotros hicimos Pablo fue para las personas que te están preguntando lo que se hizo es hacer un manual y el manual está paso a paso o sea no podría perderse qué es lo que hace el experto de la empresa cuando tiene duda es ponerse en contacto con el experto de Mutual el experto de Mutual probablemente le haga la consulta ya o lo ligue con el especialista de ergonomía de Mutual y él lo va a asesorar probablemente le va a hacer una capacitación chiquitita oye esto se usa de esta manera entonces sí existe la posibilidad y además está el manual la posibilidad es con los equipos de especialistas de ergonomía de Mutual excelente muy bien ¿cuántos usuarios pueden ser validados para poder ingresar a la plataforma? ¿cuántos usuarios pueden ser validados? generalmente aquí es importante digamos que se entra con un root y con un correo de un usuario ¿ya? o con en este caso es un un usuario y y eso se se le comunica a todo el resto de los de los centros de trabajo ok buenísimo entonces siempre es uno solo siempre es uno solo y es súper importante súper porque esto sí que pasa muy a menudo que cuando es experto de la empresa se va hay que decirle a la Mutual señor Mutual resete ya la clave y el correo de el encargado anterior porque ya no está buenísimo otra pregunta ¿por qué en la identificación inicial de levantamiento o descenso se coloca el peso máximo en 17 kilos si la moda es 8 kilogramos ¿se da prioridad a lo más frecuente o al mayor peso? se hacen dos cosas cuando Luis dijo que hay una celda para anotar un solo número tú dices este es el límite máximo ¿ya? este es el límite máximo pero abajo abajo en las observaciones en la descripción tú tienes que anotar los pesos fluctúan entre 4 kilos hasta 23 kilos y consisten en esto o sea ahí tú anotas todo la fluctuación ¿ya? pero arriba puedes colocar puedes colocar el peso máximo y también puedes colocar la moda no hay problema ¿ya? porque en el ámbito de la descripción le vas a dejar claro cuando el que lea el informe que los pesos van a fluctuar imagínate una bodega de tanto a tanto y que los objetos son de diferente volumen puedes anotar todo lo que quieras y lo otro Anita también pero para complementar ahí es que por eso que la tabla de identificación te da rango digamos en donde tú ahí como dijiste tú ahí yo elijo las condiciones críticas ahora en la economía usualmente siempre se evalúa la condición más crítica porque esa es la condición que puede originar el peligro digamos de una lesión puede originar un problema de un dolor ¿no es cierto? por lo tanto siempre la condición crítica es la que puede generar las condiciones que no son en este caso si fueran 8 kilos la moda como en el ejemplo que les mostré probablemente los 8 kilos si evalúo los 8 kilos probablemente no me va a indicar mucho o me podría ocultar digamos ese peligro por lo tanto por eso es que yo me voy a la condición siempre más extrema y la tabla de identificación por último te hace esa esa clasificación de peso y por último existe el BIMAC que es la otra herramienta que aquí nosotros no la vemos digamos pero está en la guía técnica que en donde tú haces una separación de cada peso y haces una evaluación de frecuencia de distribución de los pesos en el turno etcétera y te da un nivel de riesgo que lo complementas después con el BIMAC de levantamiento pero esa es otra materia que aquí nosotros no la vimos pero están en los cursos de capacitación que nosotros hemos hecho gracias aprovechando también Luis hay otra pregunta en relación al tema de la plataforma en sí de lo que tú expusiste ¿qué sucede si hay errores en la generación del informe que ya descargué y si es posible borrarlo ingresado o modificar y cómo se realiza? Ayana María algo dijo que una vez que yo grabé ya obviamente ya metí los datos y ya por lo tanto el cuidado es que tenerlo antes ahora si hubiera un error como explicó Ana María creo que lo dijo es posible hacer una corrección pero previo digamos de un de pedirlo de solicitarlo digamos a las personas correspondientes porque si no se puede tornar digamos muy complicado de ponernos a borrar información de la plataforma sin una breve autorización yo creo que Ana María tú lo nombraste o dijiste algo con respecto a eso sí efectivamente y quiero quiero recordarles lo que dije primero hay un proyecto un nuevo proyecto de todas las mejoras de la plataforma y entre esas está hacer edición de las tablas porque no hemos dado cuenta que es las tablas donde ustedes se equivocan y lo importante es que puedan retroceder hacia atrás o definitivamente eliminar y hacerlo de nuevo entonces en este nuevo proyecto va a entrar que esa eliminación la puedan hacer ustedes hoy día te equivocas y tienes que mandarle a Mutual por favor el puesto tanto tanto me manda un pantallazo sáqueme ese ese informe en este caso la evaluación o la identificación porque está mala ahora es súper importante que que comprendan que la etapa de evaluación de riesgo no identificación evaluación de riesgo ustedes pueden volver antes que llegue antes de la verificación de cumplimiento antes del día de la verificación un día antes ustedes pueden volver y decir chuta sabes que coloqué unas medidas y mi jefecito querido dijo que no que no hay plata no hay presupuesto por lo tanto en la conversa con el comité XX de ergonomía de las medidas de control definimos que estas son entonces no me sirve ese informe de evaluación MAC y que hago vuelvo hay una pantalla donde tu puedes volver a entrar quedan activas las medidas de control y tu las puedes cambiar todas tu llegas subes a ese informe de la evaluación MAC y RAM entras a esa tabla te deja entrar solamente a los puntajes para cambiar los puntajes y medidas medidas no cierto y te cambia el informe en cuanto a las medidas porque la verdad es que la introducción no cambia el objetivo no cambia la metodología tampoco pero si tú te arrepientes y dices no hay plata listo tengo que virar para otro lado pero no quiero que el día que vengan a verificarme yo esté con un informe y medidas no cumplidas así que hasta el día antes de que llegue el verificador que va a ser el experto mutual o el ergónomo tú puedes hacer cambio entonces te fijas que ahí tú puedes eliminar esa parte crítica donde hoy día no lo tenemos así en las tablas y nos dimos cuenta que ustedes si hay error y si están pidiendo mucha eliminación por lo tanto ahora lo van a tener que hacer ustedes miren siempre la eliminación tiene la desventaja de que el día que de repente se vaya un experto enojado y quiera hacer un acto terrorista le puede borrar todo lo que tiene la empresa hecho durante dos años ¿me entienden o no? entonces para nosotros fue bien difícil decir y tenemos que repensar muy bien el paso ¿cómo podemos protegerlo a ustedes que no pasen esos eventos porque han pasado todas estas veces ¿ya? y que después andan apurados ¿cómo lo hago? ¿sabe qué? desapareció todo lo borraron todo entonces estamos estamos dándole una vuelta ¿cómo lo hacemos para que ustedes borren una tabla de identificación? ¿hasta qué parte del proceso cómo me permite retroceder y arreglar eso va a entrar ahora en este proyecto este nuevo proyecto de todas las mejoras que queremos hacer porque vienen los métodos avanzados y ahí vamos a aprovechar a hacer arreglo así que tranquilos nos vamos hay que esperar entonces interesante ¿la plataforma sirve para evaluar el manejo manual de pacientes? ¿en las tablas de identificación? sí sirve pero las tablas de identificación lamentablemente claro o sea ahí está orientado a una sala clínica a un hospital un centro una clínica a un hospital y a la sala ¿ya? porque habla de la cama habla de los centímetros de separación si tiene para levantar o sea tiene una cuestión súper digamos limitada lo que viene ahora pero eso es para los ergónomos por ejemplo si una empresa tiene ergónomos que puede hacer una evaluación avanzada va a poder hacer el MAPO o el PETAI va a poder hacer esta continuación si no salí de la tabla tengo condiciones críticas de manejo manual de paciente con la tabla 7 y 8 y nunca arreglé ahí no hay métodos intermedios se pasa al método avanzado y ese proyecto es el que vamos a comenzar con Luis así que súper bien porque van a tener el índice de levantamiento de la NAYOR las tablas Liberty Mutual están los límites de transporte ISO Liberty Mutual y hay dos métodos de manejo manual de pacientes así que por lo menos van a tener seis métodos avanzados para que ustedes puedan a lo mejor alguno va a decir ya voy a contratar un ergónomo o yo tengo un ergónomo acá que haga los métodos avanzados excelente Luis los puestos de trabajo por ejemplo recursos humanos administrativos también se pueden realizar la identificación inicial para descartar la exposición a manejo manual de carga mira esa es una conversación que tuvimos día atrás digamos con la autoridad que en realidad lo que debe suceder es que la ley la ley de un día dice que todos los puestos se tienen que hablar con el protocolo de manejo manual de carga lo cual para nosotros creemos que es un error porque en realidad hay tareas que no evidentemente no hacen manejo manual de carga y esta plataforma apunta a manejo manual de carga o sea donde yo levanto o haciendo equipo sobre 3 kilos ¿no es cierto? y muchas veces una secretaria no hace eso o alguien que está en su escritorio ¿no es cierto? tecleando digitando o haciendo tareas más intelectuales ¿no es cierto? no hace esa tarea por lo tanto ahí hay una conversación que nosotros tenemos pendiente todavía con la autoridad en el sentido de que eso tiene que quedar levantado en la IPR ¿no es cierto? de la empresa en donde hay en lo que corresponde a los factores de riesgo económico y específicamente manejo manual de carga se descarten aquellos puestos donde no hay manejo manual de carga y los puestos administrativos en general no hacen manejo manual de carga a menos que esa IPR sí lo identifique y yo tenga que aplicar la plataforma hoy en día hoy en día la plataforma incluso en el manual que les mencionó Ana María así lo definimos siempre parte preguntando ¿hay manejo manual de carga? ¿sí o no? si él no no tiene que ingresar a la plataforma porque la plataforma no está diseñada para o sea no está hecha para ingresar puestos de trabajo que después no vaya a seguir evaluando o sea vaya a llenar información que no va a ser útil para la plataforma y la plataforma es para aquella actividad que se hace manejo manual de carga y los puestos administrativos a nuestro juicio y eso es lo que tenemos que todavía discutir porque estamos en conversaciones con la autoridad en que eso que ha establecido en la IPR y por lo tanto en teoría en teoría si la ley o el fiscalizador dice que hay que meterlo digamos a una identificación o al protocolo de manejo manual de carga no tenemos cómo decirle que no porque no tenemos digamos ese fundamento técnico de que para nosotros digamos como nosotros lo vemos no deberían estar en aquellas tareas que no hay manejo manual de carga en la plataforma ni siquiera ser considerado en el protocolo yo no sé qué puede complementar tú no el IPR es importante y la suceso le dio mucha importancia dijo ustedes hacen una una identificación de peligro antes de le dijimos sí o sea en la en esta plataforma viene que primero en el IPR debería estar la pregunta usted levanta objetos sobre tres kilos usted tracciona objetos con o sin ruedas con una o dos manos usted le realiza manejo manual de pacientes esas tres preguntas las metimos al PEC nosotros a nuestro PEC de Mutual pero los que no tienen PEC debería estar en su identificación de peligro y desde ahí no pasa si no tiene una desastre no sigue hacia adelante hoy día tenemos conflicto con la autoridad porque dice no, acá dice en la guía que es para todos los puestos independientemente de la actividad económica independientemente del nivel de riesgo o sea esa fue una conversación de la semana pasada con la SUCESO o sea qué nivel de discordancia hay entre la SUCESO que lo mira muy bien muy aplomado y en este caso la autoridad que no le da importancia al tema al IPR como si fuera una cosa extraña entonces esas son las cosas que hay que todavía hay que afinar y arreglar pero en todo caso igual te debo una reunión pendiente y con el resto así que todavía podemos aclarar claro buenísimo la última pregunta cuando consulta cuando se termina el informe se debe enviar a Mutual para validarse o ya con la plataforma lo que genera la plataforma basta Ana María tú yo entiendo el sentido que el informe llega a Mutual o sea por el sistema lo tenemos a mano sí pero la pregunta la pregunta Luis es si vas a desconocer lo que hizo la empresa no porque la empresa para hacer una identificación o un método MAC o RAP tiene que haber pasado por un curso de ocho horas que es el mismo que pasamos nosotros y definitivamente en ese en ese sentido digamos no hay que validar no hay que validar nada así que ustedes se hacen responsables desde el momento de la capacitación de hacer su identificación y evaluación donde ocurren los eventos indeseados en la verificación de cumplimiento porque ahí está que si ustedes ponen creativo y le ponen diez medidas de control uniforme no uno dice jamás ahí es el error que siempre hay que tienen que afinar las medidas de control para un informe identificación o evaluación tienen que ser las mínimas y tienen que ser mirando a que una o dos te eliminen todos los problemas y no diez medidas de control ¿me entienden? porque si no caemos en el tres cuatro ¿ya? ahí hay que ponerle un poco más de tiempo darle vuelta a eso y no meterse en lío con el tema de las medidas y para pasar bien una verificación de cumplimiento y una reevaluación alguien puede haber colocado puras medidas administrativas pero esas medidas no a lo mejor ustedes cumplieron eso pero van a pasar como uno o dos a la re identificación o a la reevaluación y ahí van a salir mal porque la medida definitivamente cumplieron con lo que comprometieron pero en la reidentificación o reevaluación no pasa nada no se mueve la aguja por eso eso es importante por ahí darle vuelta a eso o sea a menos que el informe generado venga con algún problema que la plataforma lo origine pero en general el informe sale listo digamos de la plataforma no y no no la gente hizo los profesionales hicieron un curso están capacitados para hacerlo y no puede haber un ninguneo para validar algo tiene que uno ir a la empresa y hacer lo mismo que hizo ¿me entienden? entonces no existe esto de revisar está bien está bien uno puede dar consejos muy de lejos y uno confía digamos que en los cursos hay una buena formación hay expertos que han hecho más de una vez el curso tratando digamos de profundizar y entender y yo asumo que sí lo pueden hacer bien muchas gracias bueno agradecer también sobre todo a nuestros participantes que enviaron las preguntas les damos las gracias esperamos que hayan sido respondidas de la mejor forma obviamente tenemos dos grandes expertos acá que nos acompañaron son referentes obviamente referentes técnicos en lo que respecta a la economía así que agradecido de esta instancia bueno además esperamos que este evento haya sido útil para ustedes sabemos obviamente que la plataforma de manejo manual de carga va a ser un aporte para sus gestiones y obviamente va a estar dispuesto para ustedes el objetivo de este espacio principalmente es fortalecer nuestros lazos con ustedes con nuestros adherentes tener la cercanía indudable que nos permite la tecnología en estos momentos dentro del próximo día va a estar disponible el registro de esta actividad en nuestro canal de YouTube así que ahí pueden revisarlo nuevamente si tienen dudas algún paso a paso que se les puede haber quedado ahí va a estar toda la información para ustedes también va a ser enviado por mail el link de esta cápsula a todos los que se inscribieron así que bueno estamos llegando ya al final de esta jornada quiero agradecer a Ana María y a Luis por la participación la disposición por cada una de sus presentaciones por haber respondido de manera impecable todas las dudas y preguntas de nuestros participantes ya les dejamos invitados a acceder a nuestra página web www.mutual.cl donde van a conocer toda nuestra oferta obviamente para ustedes todas las dudas también que puedan tener están hasta la página web ahí están todos los números de contacto el link etcétera información toda la información de que te dispone mutual para nuestros adherentes bueno estaría de todos obviamente mantenerme informado y por eso disponemos de todo el contenido nuevo de los programas que tenemos como mutual de seguridad para nuestros adherentes en la plataforma nos despedimos agradecemos nuevamente a Ana María y Luis por acompañarnos y agradecer a ustedes también por su asistencia así que para una próxima oportunidad hasta luego chao chao gracias 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 por ver el video.